Muy buenas, sí, estoy en Brawl Stars, mi primer vídeo, mis primeros pasitos aquí en este fantástico juego. Venga, vamos a ver, porque vamos a hacer una cosita, ¿vale? Te he desbloqueado el nuevo pase, ¿vale? Lo tengo aquí completado al 100%, me he tenido que aguantar mucho para no abrir nada, y así que todas las recompensas, pues las voy a abrir contigo. Así que venga, vamos a empezar, venga, vamos al inicio, aquí lo tenemos, venga, vamos a empezar por el nivel más bajo, el primer nivel, nivel cero, blines, para comprar aspectos, reacciones, ya lo sabéis. Aquí un poquito de fuerza para mejorar mis Brawlers, que están muy, están muy noobs, están muy bajitos de nivel, los tengo que subir, así que todo esto me va a ir estupendamente. Venga, aquí el drop especial, lo vamos a convertir en otra mítico, y con el jugador, bueno, está mal, no está mal, no está mal. Venga, aquí estas fichas, para ir desbloqueando el Brawler que tú hayas elegido, yo tenía a Bea, ¿vale? No sé por qué, ni me acuerdo, a haberlo elegido, pero ahí la tengo, ¿vale? La tengo a puntito, yo creo que cuando complete el pase lo tendré. Vamos para allá. Venga, súper especial, venga, un poquito más de fuerza, eso es, 2000 monedas más. Aquí si hubiera, hubiera comprado el plus, tendría más monedas, pero bueno, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Venga, va, eso es el cono del jugador, aquí el especial, súper especial, venga, duplicadores, venga Bea, que la tenemos a punto, ¿eh? Preparadle, preparadle el desayuno a Bea, ¿eh? Que la tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, ¿vale? Otra vez súper especial, oye, lo estoy haciendo francamente bien, ¿eh? Venga, 10 gemitas, más gemitas. Venga, reacción del jugador, a ver, especial. Venga, duplicador, va muy bien, ¿vale? Para quien no haya jugado duplicador, pues te duplica, ¿vale? Si ganas 100 puntos, pues te pone 200. Y así, venga, vamos para allí. Esos blines, aquí a ver, el drop. Venga, especial, no está mal. Venga, Bea, la tenemos, ¿eh? La tenemos, la tenemos. Vale, pues cada vez que completas un, o sea, desbloqueas un Brawler, ahora te toca elegir uno. Yo creo que por lo que he leído, por lo que he escuchado, por lo que me habéis dicho, vamos a elegir a Max, ¿vale? Pues venga, a Max seleccionado. Vamos a ver si lo podemos desbloquear con este pase. Yo creo que sería demasiado, pero bueno. Venga, épico, 200 monedas, no está mal. 2.000 monedas más. Venga, 1.000 y 1.000. Venga, más blines. Venga, va, a ver si me toca algo bueno. 50 moneditas, no está mal. Venga, Max, que voy a por ti, ¿eh? Voy a por ti. 50 monedas más. Madre mía, cuántas monedas me voy a juntar, ¿eh? Con esto vamos a elegir. Yo creo que, a ver, he jugado poquito con los Brawlers, ¿vale? La gente me está diciendo, oye, Jack, ¿vas a hacer algún directo? Sí, la idea es que sí, ¿vale? No sé cuándo, pero lo intentaré hacer, ¿vale? Y bueno, con todas las monedas estas que estoy consiguiendo, el objetivo es mejorarme. A Frank, que me gusta mucho, ¿vale? Es muy sencillo de manejar, ¿vale? Y la verdad es que es una máquina, ¿vale? Para empezar, os recomiendo Frank, ¿vale? Y dirás, ya, pero es que Frank no te lo dana cuando instalas el juego. Pues bueno, consíguelo, ¿vale? Consíguelo que no te vas a arrepentir, ¿vale? Y bueno, si te sabes algún Brawler mejor, lo dices. Venga, va, elige la recompensa. Tenemos que elegir a uno. Estoy indeciso. A ver, no me suena a ninguno, ¿eh? Ninguno que me hayáis dicho. Ya, cuando puedas elegir a este, elígelo. A los hermanos estos, a Larry, me suena que son buenos. No sé qué hacer. Pero Colette, me suena que también. Colette. La he leído y no sé dónde está. Colette. Piper también. Ostras, no sé qué hacer, ¿eh? Podrían ser menos. Venga, Colette, pues para adelante. Elegimos a esta. ¿Seguro? Segurísimo. Venga, va, ahora os preguntaré si he hecho bien, he hecho mal. Vosotros me decís. Venga, vamos a seguir con los drops. Nivel 27 del pase. Todavía me queda, ¿eh? Unos cuantos. A ver si me he tomado guay. Vale. Más moneditas. Estas gemas. Que no sé en qué gastármelas. ¿Vale? No sé en qué gastármelas. Así que decidme qué es la mejor opción de estas gemas, ¿eh? De momento tengo poquitas. No puedo conseguir nada. Lo que sí que voy a poder es mejorar a algunos brawlers. ¿Vale? Con todo lo que estoy consiguiendo. A ver, épico. ¿Qué ha pasado? 100. Bueno, no está mal, ¿eh? Venga. Max, voy a por ti. Vete preparando. Venga, vamos a abrir este drop. A ver. Ah, 50 monedas. No está mal, ¿eh? 50 más 2.000. ¿Cuántas monedas habré tenido después de desbloquear todo el pase? Ahora lo vemos, ¿eh? Aquí no me lo pone. Venga, mítico. A ver. ¡Ujo! Garras de uso. Y cuidadito que a esta, Anita, la tengo bastante alta. Bastante alta. A lo mejor la tengo a nivel 8. ¿Vale? Pero creo que el gache lo puedo utilizar. Sí, segurísimo. Pues lo vamos a probar luego. A ver, épico. Estoy en racha, ¿eh? Gente, estoy en racha. Venga, 20 gemas más. Vamos. Blines. Aquí los drops. Súper especial. ¿Vale? 2.000 más. Vamos bien, ¿eh? Estamos llegando ya casi al final. Venga, súper especial. Se me da bien esto, ¿eh? Se me da bien esto. Venga, un poquito más de fuerza. ¿Cómo sabe el juego? Que necesito toda la fuerza posible para mejorarlo, ¿eh? Cicono está guapo. Venga, va. A ver, a ver. Venga, más monedas. A ver a Max. 1.200. Ostras, por ahí tengo. Ojo que... Ojo que lo vamos a sacar, ¿eh? Yo creo. A ver, el drop. Un poquito más de fuerza. 2.000 monedas más. Y... Uf. No, no, no. Claro, lo había visto mal. Lo había visto. 1.400. Y aquí vamos a desbloquear este aspecto de Brock, que está chulo. Mal así con el Brock Hacker, ¿eh? Increíble. Bueno, está, está chulo. Mira, y ahora el drop legendario, el último. Me han dicho que esto es lo mejorcito, ¿eh? A ver lo que me toca. Ojo. ¿Esto qué es? Brawler. No, nuevo aspecto. Pensaba que me había tocado un nuevo Brawler. Digo, venga, estamos en racha. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal. Y ahora vamos a abrir el último. ¿Vale? ¿Vale? Pues venga, pues ya lo tenemos todo desbloqueado. No está nada mal. Fijaos, 25.000 monedas. 3.700 blines. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a probar la nueva skin. Que aquí, a pesar que la nueva skin no te da ninguna ventaja. Pues bueno, está guapísima, ¿eh? Vamos a probarla en partida y a ver si la ganamos. A ver, ¿qué hacemos? Lo sé. Desbloqueamos los eventos. Vale, ha sido un puntito de experiencia. A ver si llego a 1.600 y tengo ahí un nuevo drop. Vale, para abrir. Vamos a poner supervivencia duo. Sí. Supervivencia duo yo creo que es un tipo de mapa que me va bien. Sobre todo para los noobs. Ojito, que hay gente ahí bastante chetada, ¿eh? Bastante buena. A ver, he jugado con alguien que ni conozco, ¿vale? Así que venga, a ver si no sabemos compenetrar y lo hacemos épico. Mira, tira un USB. Un USB con virus. A ver si engancho a alguien. Que le voy a enchufar el USB, donde ya sabe. Uy, ojito con este. Este es el primo, ¿eh? Mira con el primo. El primo se ha quedado paralizado. Le tira el USB y se ha puesto a mirar a ver lo que había dentro. Ojito con un track. Un disparo a ese, ¿no? Ese es como yo, pero con un track. Venga, va, que te reviento. A ver, a por él. Uh, qué pena. ¿Me lo cargo? Me lo he cargado. Me lo he cargado. Vale, bien, bien, bien. Y aquí el dinosaurio este espera, ¿eh? Que me viene. Estoy tirando hasta reacciones jugadores. No sé ni cómo lo estoy haciendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y mi pana dónde está? ¿Está muerto? Está ahí, está ahí. Venga, ayúdame, hermano. No, este no era. Así sí que era. Venga, venga, venga. Revientalo. Revienta a la cucaracha esa. Al lagarto. Vale, bien. Espérame, espérame. A ver si es paciente. Podemos ganar la partida, ¿eh? Quedan dos equipos restantes. Y con muchas ganas, ¿eh? A ver, ahí estoy. Venga, hermano. Vamos a reventarlo. Mirad, uno como yo. Y el primo, ¿eh? Ah, este es reventado. Y el primo. O sea, el primo va de Chile. Ostras, qué mala. Que me mata, ¿eh? No, no, no me mata. Y ahora voy a tirar aquí. ¡Ostras! Me ha reventado el primo. Bueno, hemos quedado segundo. No está nada mal, ¿vale? Para ser noobs, ¿vale? Para ser bastante nuevos. Pues, venga, el drop. Vamos a ver lo que nos toca. Venga, un poquito más de fuerza. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a elegir... Tenemos aquí a Anita. Vamos a elegir el nuevo gadget, ¿vale? Que me ha tocado también con el pase. Es garras de oso. Pues, venga. Vamos a ponerla. Y vamos a probarlo. Venga, va. Supervivencia duo. Estoy aquí con mi pana. No lo conozco, ¿eh? Se llama Ela. Pues, venga, Ela. A ver si lo hacemos bien, va. Este también lo tengo. Esta skin está chula, ¿eh? A ver, el gadget. Lo tengo ahí. Tengo tres recargas. Vamos a ver si lo sabemos utilizar. O me puede. Cuidadito. Cuidadito que viene. Ya que te vas a comer este. Toma. Toma. Se lo ha comido. Está guapo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí. Que me lo cargo. Espera. Me viene por arriba. Y mi pana, ¿dónde está? Mi pana no quiere pelear. Se pone triste. Sí, te pones triste porque... Ustras, que me viene por arriba. Me acaba de reventar. Vaya tela. Y mi pana ahí, en segunda línea. Bueno, bueno. Está cogiendo la iniciativa. Cinco segundos y aparezco. Sigo cinco segunditos y aparezco. En modo insano, ¿eh? Ahora voy a ir en modo insano. Mira, una prima mía. Ahí estoy. Ahí, me lo cargo. Toma. ¿Ese oso es mío o es suyo? Ese oso es mío, ¿no? Cuidado, cuidado. Otra vez. Me cago en todo. Bueno, pero he lanzado el oso, ¿eh? No ha hecho nada. Ahora sí, que me está esperando. Sabe que la... Sabe que podemos ganar, ¿eh? A ver. En dos segundos. Espérate, espérate. Por un segundo, espera. Mira, ya estoy aquí. Venga, a ver. ¿Por quién vamos? ¿A qué? Bueno, como no estoy hablando con él, pues va a su rollo. Se han caprichado con este. Bueno, se lo ha cargado él. Automáticamente. Venga, va. A por el de abajo. Antes que se regenere. ¿Dónde estaba el otro? Estaba por aquí. Vente, vente, vente. Ahí está. Este es el de la dinamita, ¿no? A ver. Le meto. Le meto. Le meto. Le meto. Ahí está. Toma. Se la ha comido. Se la ha comido. Venga, va. Que lo tenemos. Toma ya. Pues venga, probado el... Bueno, hemos probado la anita con el gache, pero el gache lo tenemos todavía sin utilizar. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Decirme si os gusta Brawler, si me queréis agregar. Y ojito, que tenemos aquí un premio. Espérate. Vamos a abrirlo y a ver lo que nos toca. Súper especial. Bueno, 100 moneditas. Pues para mejorar. Me he quedado con 25.000, así que algo grande haremos. Bueno, espero que te haya gustado. Como siempre, ha sido un placer. Nos vemos pronto. Hasta luego.